Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar nuevamente del Ford Mustang Mach-E que se prepara ya para patrullar las calles de Estados Unidos y bueno, como sabemos este SUV 100% eléctrico premium es el protagonista de un programa piloto realizado junto a la policía estatal de Michigan y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos el Ford Mustang Mach-E podría estar patrullando la ruta de Michigan dentro de ya poco tiempo porque el fabricante automotriz estadounidense está realizando una serie de pruebas con su modelo eléctrico premium con la colaboración de la policía estatal de Michigan como sabemos este SUV de lujo alimentado por electricidad va a ser parte de la Michigan State Police 2022 Model Gear Police Evaluation es decir, un programa anual de evaluación policial para determinados coches con visos a convertirse en vehículos patrulla el cual se llevará a cabo de hecho ya se está llevando a cabo y ya terminó, ya está por terminar entre los días 18 y 20 de septiembre bueno, como sabemos el Mach-E de uso policial que está en las imágenes junto a este artículo noticioso se ve idéntico al vehículo de ruta la única diferencia es que el gran adhesivo de la palabra policía que dice acá police que se encuentra a lo largo de los laterales del coche no posee barra de luces y no existen fotos de la sección interior que muestran el equipo que se esperaría de un automóvil patrulla como radios o pantallas adicionales elementos que sí estaban presentes en el prototipo que presentó la firma automotriz del óvalo azul hace ya unas semanas para la policía Reino Unido esta unidad poseía una barra de luces en el techo y también poseía un panel de control debajo de la pantalla del sistema de infoentretenimiento la policía usa los vehículos de forma muy diferente a los conductores comunes y corrientes aparte de estar patrullando a los oficiales pueden sentarse durante largos periodos en un lugar para realizar una vigilancia o rastrear los movimientos de un vehículo sospechoso generalmente un automóvil de policía se beneficia mejora como radiadores adicionales para el aceite del motor y el líquido de transmisión pero este vehículo no va a necesitar estos elementos porque es un vehículo completamente eléctrico bueno esto es lo que dice la mismísima firma automotriz del óvalo azul Ford utilizará las pruebas del programa piloto como punto de referencia mientras continúa explorando vehículos policiales eléctricos especialmente diseñados en el futuro la demanda de vehículos totalmente eléctricos por parte de las fuerzas del orden público está creciendo en todo el mundo bueno hay que recordar que la versión GT es la más prestacional de este modelo porque tiene como potencia 487 caballos y tiene como par máximo 860 nm de modo que puede alcanzar la velocidad de 100 kilómetros por hora en tan solo 3,7 segundos una cifra que le van a permitir a la policía responder rápidamente y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao